Señores, buenas noches. Esto es Luis Novaresio de Entrevista. En un instante estamos hablando con el economista Carlos Melcoñán. Gran gusto recibirlo nuevamente. En este programa tiene la gentileza de venir muchas veces. Me parece que es interesante escucharlo. Sus diagnósticos han sido acertados. Se han corroborado con la realidad, cosa que a veces no sucede con otros de los colegas de Melcoñán. Así que vamos a hablar. La última vez que charlamos, después del puré con calabaza, dijo que no sea solo compota, veremos en qué estado estamos del menú hospitalario. Porque tengo la impresión de que el paciente argentino sigue estando internado. No quiero demorarlo a Carlos, pero tampoco quiero dejar de hacer una mención a una de las noticias del día de hoy. Hay mucho para contar, pero te lo voy a omitir. Pero sigo particularmente, y creo que vos también, particularmente conmovido por el caso que esta mañana estalló con una joven de 15 años que ayer es secuestrada, que es tomada, que es llevada, contra su voluntad. Pongo todas estas hipótesis porque no está esclarecido, en un colegio aquí en Caballito, y se pide un rescate. El rescate eran 30 mil pesos y droga. Cuando se hace el pago de este rescate, la policía ve algo raro, comienza una persecución, y cuando son detenidos los delincuentes, se encuentra esta chiquita amordazada y mañatada, sin vida. La verdad es que este no es un programa en el que hacemos noticias policiales. Pero yo creo que es mucho más que una noticia policial. Porque el caso de Xiomara, de esta chica de 15 años, no es el primero. Y es acá, en Ituzaingó, o en Caballito, o es en Rosario, o es en San Martín, en donde hay cantidad de chicos de la edad de Xiomara que están vinculados o participan, y no estoy prejuzgando, del fenómeno del narcotráfico. Un sacerdote que trabaja en mi ciudad, y me parece que Rosario, lamentablemente, es una expresión de lo que pasa con el narcotráfico, me decía que antes, para entrar en los lugares de exclusión de la Argentina, había que ir acompañado, primero con un sacerdote, sino con un puntero político. Y hoy ninguno de estos dos referentes tienen la capacidad de ingresar. El modo de hacerlo es con el narcotraficante. Yo creo que hay montones de cosas. Hoy Mel Coñán va a hablar de economía, puede estar de acuerdo o no, algún especialista puede estar de acuerdo o no. Ahora, me parece que hay cuatro o cinco temas en los que nos deberíamos poner de acuerdo. Y uno es evitar que se sigan produciendo los casos Xiomara. Puede ser que no haya un hecho de conmoción nacional en la clase dirigente, que hoy haya una situación de angustia, estupefacción, decir, señores, dejemos de hacer todo lo que estamos haciendo, y en esto nos ponemos de acuerdo toda la clase dirigente, y buscamos a los que más saben para trabajar en la prevención para que no haya más casos Xiomara. Yo hoy he escuchado de vuelta el chiquitaje político, que si esto pasó en la capital, que si tiene que ver la provincia, que si la gestión anterior, que si antes había más narcotráfico que el narcomenudeo de ahora. A lo mejor se explique un poco también la situación económica por esta mezquindad, este chiquitaje, e insisto, que existe en la política argentina. Ojalá, mañana me desmientan los hechos, y nos enteremos que los cinco dirigentes más importantes de este país, de todos los signos políticos, ofrecen a los especialistas más notorios de este tema para tratar sin partidismo político el caso de los chicos que se mueren por el tema de la droga. Punto y aparte, y ya lo recibo a Carlos Mezconell. Señor, qué gusto verte. Gracias, mamá. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Un placer verte. Estoy... Y aparte agradezco porque sé que estás muy requerido. No, pero tengo que ir de algunos amigos tuyos y míos que... Bueno, estoy participando mucho menos en los medios y demás, y tanto en este canal como en otros, así que estoy recomponiendo mis compromisos. Está muy bien. Bueno, arrancamos. Sí, cuando quieras. Paciente, paciente. Argentina, economía, paciente, ¿en qué está? Seguimos en internación, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Va a ser así, digamos. Vamos, la primera presidencia de Macri, con aciertos, iba a ser una transición. Vino el primer vieño con malos resultados, así que estamos en la transición de la transición. No es un programa definitivo, ni mucho menos, pero la complicación llegó a un nivel tal donde, rápido de reflejos, al único lugar que tiene plata en estas condiciones en el mundo, que es el Fondo Monetario, y contra eso vino un menú. Ya hablemos directamente del Fondo Monetario 2, porque el Fondo Monetario 1 también fracasó. Y contra eso vino un menú que debe ser, digo yo, página 1 de capítulo 1 del tomo 1 de 1944, de cuando se creó el fondo, que es eso, no está mal, ni bien en lo que está a mano, para este periodo histórico es eso, y es duro. ¿Y la ministra de Economía de la Argentina, Cristina Lagarde? No, el ministro de Economía, Dujón, el presidente del Banco Central, de Sandleris, simbólicamente se lo dice así, yo hasta algún día sin hacer nombre dije, bueno, con programas tan rígidos, toman mate la gente del área económica, pero digamos, en ningún momento en términos de descalificación a ninguno de los muchachos que está trabajando, pero la verdad hay que admitirla, digamos, los grados de libertad que tiene en un programa, que es justo decirlo como contrapartida, tiene un montón de dinero, los famosos 30.000 que había que ir a buscar todos los años están arriba de la mesa. Están arriba de la mesa en un ejercicio que no solo en monto, sino en forma de desembolso, no lo vi nunca en ningún acuerdo con el fondo, que es muy rápido todo, 70% del acuerdo llega de acá a marzo, lo que muestra que Macri es un hombre con amplio respaldo internacional. Ahora, la contracara de eso es las tres variantes de lo que son la política macroeconómica de corto plazo, no un programa, la actividad. Política fiscal, política monetaria, política cambiaria, como digo yo, los tres ceros, cero déficit, cero emisión y cero intervención, más allá de las bandas y todo este tema, hacer un esquema muy rígido, muy rígido, donde el nivel de actividad, la tasa de empleo y la tasa de inflación se convierten en variables resultados, no hay quiero que dé tal cosa, son variables resultados, y es lo que hay para salvar la transición. Hacés muy bien en declarar que no es una cuestión personal, cuando yo te pregunto, pícaramente la ministra Slagart, pues digo, respeto personal por Dujón, respeto personal por San Luis, a quien no conozco, pero digo, vos lo decís, tiene poco margen de nada, o sea, es casi cumplir la receta del fondo 1940 y pico. Sí, que ni siquiera te digo, es una receta, porque te quiero decir, no es nada sofisticado, al contrario, es una cosa muy tosca, es tener equilibrio en el fisco, que vos decís, suena lógico. Ahora, ¿es bajo el gasto de alguna manera en donde está sobrando y que tenga como contrapartida una baja tributaria? No, no, mirá, eso es un... venimos a apagar el fuego, entonces acá tenés un tema, cero. Está fuera de discusión la cuestión de la inflación en términos de que su origen monetario, entonces va una cosa drástica, no me emitís más, puedes emitir 6% en diciembre, tenés un compromiso, la tasa que valga lo que valga. Y la verdad que no quiero que intervengas en el mercado de cambios, y no está tan claro que en el piso compras y en el techo vendés, porque es opción, hay que discutirlo, hay muchas cosas en el acuerdo que hay que discutirla. ¿Por qué? Porque sobre la marcha se irán viendo. Pero es un tema donde hasta acá llegaste, te estabas por estrellar, no tenés mercado, y entonces viene esto. Vos me decís, ¿y quién se le pone de punta a esto? Porque vos has visto algún político en la Argentina, salvo los extremos, ponerse de punta en esto, porque si esto es lo que hay, si no es esto es default, o sea, si no es esto es espiralización. Lo dijo con total claridad Guillermo Calvo, que dijo, ¿es esto default o espiralización? Después podemos discutir por qué, vamos a caer siempre en lo mismo, te aclaro, la herencia, la mala praxis, vamos a caer siempre en lo mismo, que no fue clarificado. Había que estrellar, el riesgo era estrellarse. ¿Hoy evadimos el riesgo del estrellamiento? No necesariamente, porque aseguro lo llevaron preso, pero tenés dadas las condiciones como para llegar a la otra orilla. De ninguna manera esto es un programa definitivo, y el presidente que gane en la Argentina, Macri o quien se le presente y le gane, tiene que ir, te escuché recién por un caso mucho más penoso que todo esto, que querés ver cuatro tipos juntos, que tengan cuatro políticas de Estado, vayan para decir que no cameleen más, que no cameleen más. Yo la otra vez lo dije por radio, que no vendan más espejitos de colores, ni todo ese tipo de... Porque esa maña, de voy a decir cosa total la gente Gil, y cuando llego, después veo qué hago, y ahí lo arreglo, y desde mí en adelante es todo fundacional, no va más. ¿Por qué? Porque es más, yo creo que la necesidad de un acuerdo va a venir. Ni lo que tuvieron mayoría en el Congreso, sin acuerdo pueden avanzar en determinadas cuestiones. Y encima el próximo gobierno no tiene de nuevo mayoría en el Congreso, tiene que sacar cuarenta y pico de punto en primera vuelta. No hay modo. Eso, no hay modo. Entonces yo te diría, hay dos cosas que yo no sé si hace 25 años las entendía así, 30, porque era un pibe que recién arrancaba, o más. Pero me he dado cuenta que al contenido, porque economistas y macroeconomía hay en todo el mundo, en todo el mundo, en los países estables, donde la inflación es un dígito muy bajo, es mentira que no hay macroeconomía, hay, siempre hay programa y contenido. Pero lo que me fui dando cuenta en la medida que vas creciendo, que es ineludible tener un acuerdo político con razonamiento de política de Estado, para dar la señal de que hay 4 o 5 cosas que no se discuten más. A. Y B. La cuestión de la judicialización de algunos temas en la Argentina también es un tema muy relevante. Porque tiene mucha inseguridad. Muy relevante. Pero déjame atrasar un tema. Vos dijiste, aseguro se lo llevaron preso, pero están dadas las condiciones para llegar hasta la otra orilla. Sí. Dos preguntas. ¿Qué hay en la otra orilla? ¿Es el renacer? ¿Y en cuánto estamos en el camino para llegar a la otra orilla? No, en la otra orilla se va a salir de todas estas cosas en la que no creí nunca, porque conozco a Macri, pero en la que el folclore de la Argentina, de gobierno no peronista, del helicóptero y de todas esas cosas, llegar a la otra orilla, llegar como corresponde en cualquier país normal, de un tipo que hace bien más o menos mal las cosas, cumple su periodo constitucional, primero. Segundo, llegar a que a través del voto se vuelve a elegir. Y tercero, yo creo mucho en las fechas emblemáticas para las cuestiones de donde vos tenés que arrancar las cosas. Vos tenés 10 de diciembre del 83, tenés 25 de mayo, 8 de julio del 89, tenés 25 de mayo del 2003, tenés 10 de diciembre del 2015, y así sucesivamente. No es en cualquier momento largo cualquier cosa y hago un programa. Eso es crisis. Si a vos te dicen de un día para el otro, armá un programa, mañana asumís, y que eso es crisis. Eso es crisis. Entonces, ¿qué tenés? Que va a arrancar de nuevo. Entonces, no es que te va a venir la vaca atada, pero hay que buscar las cosas ordenadamente. Entonces, la próxima fecha es agosto, octubre para competir, me corrijo, agosto, octubre, noviembre para competir, diciembre para asumir, y esta fe que uno no va a perder de decir, mirá, hagamos una cosa normal. Yo digo, en términos de la economía, de acá hasta la fecha emblemática. Eso ya es zambullirnos en la economía. Y zambullamos no. ¿Es frío, frío? Sí, es frío, frío. Por eso vos tenés que ver lo siguiente, mirá. Vos tenés que llegar sin una crisis, pero tenemos que darle alcance a la palabra crisis para llegar. Porque yo diría, y vos, que sos un periodista abarcativo de varios temas, vos me podés decir, mirá, acabo de dar un ejercicio de otro tema, de ahí es una crisis. Cierto que acabo de contar, no es una crisis, ¿qué es? Si vos me decís, che, si Argentina está en el mismo PBI o per cápita peor que en el año 2008, no tenemos una década perdida, no es una crisis. Y yo digo, y la verdad que tengo que reconocer que sí. Si vos me decís, un país en un mundo que no tiene más inflación, tiene 25, 30, 45 de inflación, no es una crisis. Obvio. Yo te tengo que decir que sí. En un país con tanto desempleo, trabajo en negro, no es una crisis, te tengo que decir sí. Ahora, ¿qué crisis en la Argentina y ahora de cuál estamos hablando? De la cuestión financiera, de la que te hace saltar por el aire. De concretamente la espiralización, la corrida, el default, esos son crisis. Espiralización de la inflación, tasa. De la cambiaria, claro. O se te manca el acuerdo, si te manca el acuerdo no tenés mercado, si no tenés mercado no podés pagar. Entonces yo te quiero decir, quiero delimitar, no por ignorar ni ningunear a otra crisis, a la definición de la palabra crisis. Pero la verdad que en términos de cómo se está planteando el lugar donde llegaste, qué te dan, qué te exigen y a dónde vamos, es evitar una crisis financiera. Ahora, vos me decís, después, la economía, ¿es lo mismo? ¿Menos uno, menos dos, menos tres o más 0,5? Yo te diría, no, pero... Se parece. Ese es por eso. La inflación. La inflación, si te sale bien esto, puede caer drásticamente. Ahora vos me decís, che, ¿qué es drásticamente? A la mitad de lo que soy. Y vos me decís, ¿cuánto es hoy? 48. Y vos me decís, me estás jodiendo. ¿Y qué cae a 24? ¿Y qué quiere que haga? Que te dé un beso. ¿Entendés? Pero, ¿por qué? Y porque venimos de ahí. Ahora, 24 es un problema, recontra, para un país que la arrastra del 2007. Ahora, tenés que pensar qué significa surfear esto. Entonces, ¿qué significa surfear esto? Esto. Entonces, ¿de qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo si el segundo trimestre, el campo, si además del campo, la patita de la U, si es la L, por eso. O sea, en términos de cómo vos presentaste este programa por otro evento, trasladarlo a la economía, es decir, pará, vamos en serio con algo. Con, con, con. ¿Qué es qué? Pero qué, ¿por qué esto es joda? No, quiero decir, porque esto es una cuestión que era de carácter terminal, si no lo resolvés de esta manera. Yo digo, sin adjetivar al cuete, lo que vos decís es, terminar con una inflación del 24 el año que viene, es haber surfeado la crisis. Y si vos terminás con... Sí, porque decís, ¿y cómo te fue? Y fue a la mitad. ¿Cuánto creció la economía? Cero. ¿Cómo? 24. 24. Entonces vos decís, hay alguien que dice, pero ¿y esto qué lo llamás? Digo, ¿y contra qué te estás comparando? ¿No lo estás comparando con Bélgica? ¿Contra qué lo estás comparando? O sea, dejame que aplique esa dosis de realismo. Después, si querés, discutí por otro lado el responsable, quién fue, se erró, si debió haber dicho, si no dio pie con bola, si te desilusionaste. Después, metele todo lo que vos quieras. Primero a mí, dejame explicar la cuestión real de todo esto. ¿De qué estamos hablando? ¿De que crecías al 5 con 4 de inflación y te vas a 0 con 24? No. Ahora vos podés decirme con todo derecho, ¿y qué querés? ¿Que te aplauda porque da 0 con 24? No, te digo de dónde veníamos. Y después salí a la cancha a ver si seguís vos, si viene el otro, qué hacen. Lo único que te digo, para el checklist, para las cosas que hay que hacer en la Argentina, siéntense cuatro en una mesa. No jodamos más con esto de que lo aprieto a aquel, hace el ajuste, qué sé yo. Yo escucho algunas variantes políticas en la Argentina proponer o decir cosas que digo, habrá gente que se lo come. No digas quién, pero qué. Cosas imposibles, digamos, políticas perimidas, con plata que no existe más, con regímenes laborales que no existen más, con presión fiscal que no existe más, con niveles de competitividad que no existen más, con cosas de la galera respecto al poder de compras que no existen más. Yo escuché los otros días a alguien también, porque no hace un juzgamiento de nosotros, dice, hay que rediscutir este acuerdo con el FMI en el medio de, lo que vos decís, de acercarte a la otra orilla. ¿Qué es eso? Puede ser, vos me decís, y vos lo rediscutirías. Yo sí, también. ¿Y qué rediscutir? Rediscutir es, che, no sé, estamos, ¿por qué? Mira, porque soy gobierno yo ahora. Y entonces, como era gobierno otro, quiero ver qué escribieron, qué proponen ustedes. Hasta ahí, conceptualmente, me parece correcto. Pregunta después cuando ve los números. ¿Y qué sale de ahí? ¿Y qué sale de ahí? ¿Qué es rediscutir? Yo, vos me decís a mí, Melconian, con un nuevo presidente, con el fuera, ¿rediscutirías el FMI? Recontra. Ahora, ¿para qué? ¿Conociendo los números qué? Para ver qué independencia ganás, si volviste al mercado, si podés volver a generar la opción de inversión. O sea, hay rediscutir, rediscutir. Si es el rediscutir el que voy a patear el tablero, que aclaro que estamos en otras cosas. Es aplaudir en el Congreso, en el barco. ¡Paree! Mirá que esa historia del 2003-2007, cuando lo echamos al fondo, y le tiraste la 10 lucas y se fueron. Es la macroeconomía heredada del conflicto 2002, la que te permitió acumular reservas a un dólar de 50 pesos de hoy, con un comercio exterior fenomenal, con herencia de corralito y corralón, con seca en la calle, con ultradesempleo, y así yo también soy guapo. Ahora es, andá en estas condiciones a ver qué querés rediscutir. Entonces, rediscutí todo lo que quieras, pero digamos, los compromisos hay que cumplirlos. Entonces, yo creo que lo que hay que dar es el debate de esa racionalidad, sin joder a la gente y diciéndole la verdad, y diciéndole la verdad a las cosas como son. Yo digo una cosa, llegado hoy, 2018, con todo el agua que pasó bajo el puente, ¿no vino la verdad? Dicho sea de paso, siempre viene la verdad. Sí, en algún momento. ¿Cuánto tiempo discutimos shock, gradualismo, el que se puede, el que no sé qué, que dijo fulano, que conferencia de prensa? ¿Cuánto tiempo discutimos? ¿Cuántos años discutí yo contigo, 2012, 2015, el pomo que estaba quedando? ¿Cuántas veces dijimos la plata de los fondos de pensión? ¿Cuántas? Y no viene la realidad. ¿No viene la verdad? ¿Tú sabes qué pasa? La gente tiene que premiar al que le dice la verdad. Acá, no, no. Bueno, pero la historia argentina... Pero no va más. Lo que no va más es mentirle para ganar. No va más, no va más. Porque te digo una cosa, es insostenible, insostenible. Carlos, hace tres años... Sí. Tres años, exacto. Esta semana se cumplió en tres años, fue el debate presidencial. Todos los candidatos dijeron que eliminaban el impuesto a las ganancias. El candidato que ganó dijo que no iba a haber aumento de tarifa, que no iba a haber una devaluación. ¿Quién dijo que no iba a haber devaluación de tarifa? El presidente, hoy el actual presidente. Tendría que ver el tema ese y en qué contexto se dijo, pero no te lo quiero negar tampoco, no te lo quiero negar. Porque yo hacía campaña. Yo hacía campaña. Y en un momento me corrieron de la campaña porque me dijeron, vos decís la verdad. Y no seguí. Me dijeron, no, no, porque no nos vota nadie. Dejá que nos voten primero y después lo hacemos. Y te lo puso la realidad tres años después. No era mejor haber arrancado decir la verdad. Decir, che, yo te iba a hacer esto. ¿Por qué? Porque me está quedando esto muy complicado. Y hay que hacer esto, esto, esto. Estoy cumpliendo lo que te dije. ¿Por qué? Y es porque nos dejaron este quilombo. Y entonces hay que hacer esto, esto y esto. Y vamos a pagar este costo para estar mejor después. No, fue. Mentí. Y no lo digo por Macri ni la campaña de Udran Barba ni el 2015, porque esto es histórico. Entonces yo digo, llega el momento, porque te digo una cosa. Si lo que te voy a decir ahora no viene, bajemos la persiana. Porque digamos, llega un momento donde vas a encarar a un tipo, le vas a decir, déjame que te explique, es esto, esto, esto. El que está al lado que no te descalifique. Que diga, yo pienso diferente por esto y esto y esto. Y bueno, ¿qué cosas complementarias o en qué área coincidimos? Pero pasa esto y esto y esto. ¿Vos estás de acuerdo? Sí. Decidió logizado. Los extremistas acá no pueden participar más. No pueden participar. No es un rasgo autoritario. Es que digo, no va mal, no va mal. Los extremos que hemos sabido tener no sirven para nada, de ninguno de los dos lados. Entonces yo te digo, me encantaría un día que gane un tipo que diga, ¿cómo ganaste? Diciendo tal cosa. ¿Y te votaron? Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Lo que dije. Y que haya un lugar donde explicarlo correctamente y decirme, este tema es así, este tema es así, este tema es así. Y te digo, eso te lleva a tomar decisiones de carácter macroeconómico. Donde pisás callos, pero sostenés el equilibrio general. Yo te tendría que decir, si las encuestas fueran verdad y tomo la prevención de las encuestas, parece que no garpa eso. Porque hoy los dos candidatos con mayor intención de voto son el presidente, que hizo la campaña de la que a voto departaron, y la expresidente de la nación. El presidente va por su... Primero, voy a seguirte el tren de la encuestología. El presidente va por su reelección. Yo para mí, desde que se cambió la constitución acá, el 4 más 4 lo veo como algo pertinente. Si no, volvamos a 6 años sin reelección. Pero si vamos a tener 4 años, es 4 más 4. Es 4 más 4. Pues del próximo gobierno, lamentablemente del próximo gobierno, si sos reelecto, ¿cuánto te queda? ¿Dos años? ¿Tres años? Después empieza que el pato rengo, que la sucesión y toda esa historia. Entonces, ese es un tema. Y en democracia, si la expresidenta tiene... La presidenta, mi ex, no me gusta, porque a mí me gustan los presidentes, son presidentes. Para toda la vida. Son presidentes. Y si tiene sus adherentes, que tenga sus adherentes. Después en la cancha se ven los pingos. Y al final lo único que importa son los resultados. Vos imagínate, en este mismo contexto, en este mismo, con un poco de resultado, ya estaría la reelección de Macri. Ya estaría la reelección. ¿Quiénes son los rivales de Macri? Hoy, Cristina. ¿Por qué se le complica a Macri, según la voy a seguir? ¿Por qué se le complica? Y porque quiere ver los resultados y no está. Ahora, vos imagínate en el 4 más 4. En el, yo te voto a vos para que te acomodes, pongas en práctica lo que creíste toda la vida, y después te vayas y no vengas nunca más. Aunque te haya ido bien. Esa es la metodología. Entonces, si vos hoy estuvieras con resultados positivos, yo creo que estaríamos frente a una cosa indiscutible hoy. Sí, lo que pasa es que 50 de inflación, o 48, caída de todos los índices, caída de la producción. Por supuesto, y ciudadanamente hablando, porque me saco la camiseta, ciudadanamente hablando, es que tu mayor activo, que no hay nada enfrente, o si no, el lobo feroden. El cuco que inventaste. Claro, que dicho sea de paso, que dicho sea de paso. Exceptuame el 2011, que desde el punto de vista económico fue internacionalmente fenomenal, más la emocionalidad del caso 2011, que todos nos acordamos del presidente Kirchner. 2009, 2013, 2015, 2017, casi que es un voto anti. Sin duda. Hacés cuenta de nuevo, 2009. 4 de 5, 2009. Porque la reforma... 2013. No, 2009 el campo, ya me perdí. Sí, claro. Que pensá cómo era la fórmula, no me haga hacer nombre, ¿no? Porque ahí aparece el cambalache de todo este... ¿Recordás quién contra quién? 2009. Pero digamos... Vamos a hacer aporte, pongámonos arriba de la grieta. Dejémonos de joder ya con la grieta. 2009. ¿El gobierno también debería de joder? Por supuesto. Por supuesto. Dejémonos de joder en general. Sí. Porque no podés... La grieta es bárbaro, te digo, es bárbaro, folclórico. Y es así desde que uno es chico en el fútbol. Y aparte cómoda, porque vos sos ríos y ya está. Y ya está, y ya está. Y hasta lo que jugamos al fútbol todavía, al final te abrazá cuando termina el partido. Entonces, 2009, 2013, 2015, que está el mérito de Macri presidente, pero es también primera vuelta, es 30 y pico ahí. Y 2017, que aunque las cosas estaban un poco mejor, no era una economía exultante. Entonces, viste, Argentina está en un escenario donde la economía no rinde, la oposición está dividida, no sabe qué hay. O sea, cuando hay veces que preguntamos, ¿y dónde estamos yendo? Yo te digo, sobre la base de quiénes son los actores, dónde están, qué proponen, qué hacen, y qué sé yo, vos decís, la verdad que para lo que me está diciendo estamos fenómeno al final, es la conclusión. Bueno, déjame que me salga un segundo del agua de la economía que quiero volver, pero para que me quede claro. ¿Vas a ser ministro de Economía si te aceptan? Si te proponen. Si alguna vez me proponen y se dan las condiciones y estás consustanciado con lo que quiere el candidato y trabajás con él, y sí, digamos, yo en ningún momento me he separado del presidente y cada vez que puedo en Podemos nos vemos y le sugiero y hablamos y decimos y qué sé yo, pero... ¿Verdad te lo ofreció? No, no, si yo nunca admití que me ofrecieron eso y además nos hemos encontrado 20 millones de veces a hablar y siempre he dicho que las cosas que hablamos quedan entre nosotros. Así que no es verdad que me ofrecieron, yo nunca dije que me ofrecieron nada. En la economía del día a día, del pollo con calabaza y después la compota, ¿qué espera? El que te está haciendo cámara detrás tuyo, ¿qué espera? ¿Compota? ¿Menos? Eh... Yo voy a seguir insistiendo en que... ¿Qué espera ahora es esto? Ese... Mejora un poquito, ponele... No te tenés que meter nunca en esos temas de que lo peor ya pasó, no te tenés que meter... Primero no te tenés que meter y segundo, esas cosas las tienen que decir los fusibles. O sea, todo ese tema... No soy un experto, pero todo ese tema comunicacional, todas esas cuestiones, viste, el presidente es intocable. 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 Y tiene que decir los otros. Si sale como lo dijeron, se lo hace acreedor el presidente. Y si no sale, es del que lo dijo. Es del que lo dijo. Porque esas son las reglas de juego. No es un emperador. Pero el presidente es la máxima autoridad de un país. Entonces, primero es esto. Es esto. No, no, no... Vamos a que me votes porque vamos a arreglar esto en algún momento y pasó esto, 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 esto y esto. Y digamos, ¿y en nombre de quién alguien me va a decir, no, no arreglaste esto vos? Y en los últimos 70, ¿quién arregló? Entonces, te quiero decir, esas cosas, esas son chicanas de la política. Yo lo único que quiero, con el que está atrás de la cámara, como decías vos, con el que está atrás de la cámara, es decir la verdad. La verdad. Porque eso da mucha espalda para gobernar. Si vos acá el primer día hubieras dicho lo que recibiste y lo que vas a hacer, y que es así, da una espalda bárbara. ¿Qué es eso de tener un relato? ¿Qué es eso de fabricar una cosa épica? ¿Qué es eso de que estamos mal pero vamos bien? ¿Para qué? Para crear expectativa. Todo un cambalache de tipo que no entiende nada y se creen que son jerarcas de la comunicación. No, de ninguna manera. Entonces, y el día que te aplasta la realidad, ¿qué vas a decir? Y no tengo más nada que decir, ahora es esto. No, es la tormenta afuera, es el mundo... Siempre, siempre. Es, mientras yo estuve, rasgo de todos los ministros salientes, no de este gobierno, de la Argentina, pero se vuelve a repetir, hasta que yo estuve bien, pero después, claro, como me llevaron a una conferencia, no sé qué hicieron... No puedo, no puedo dejar de decirte, no es personal, pero acaba de decir eso Federico Sturzenegro. Por supuesto, lógico que no es personal. De ninguna manera, si todos los que estábamos ahí en el 2015 conocíamos este despelote, el heredado. Todos los que estamos ahí sabés que vos no podés tener con cinco puntos de déficit fiscal, tipo de cambio flotante, metas de inflación y menos esas metas. ¿Qué hace un colaborador leal del presidente? Dice, presidente, esto está equivocado. ¿Por qué? ¿Por ego? ¿Vos te oponés por ego? ¿Qué ego? El ego me chupa las pelotas a mí. Yo me opongo porque esto está mal. Entonces resulta que lo llevaba a fenómenos, pero te llevaron a otro horror, que es la conferencia de prensa. Y entonces, entonces cada uno hace su juego acá. De ninguna manera. Entonces yo qué digo, digo, mirá, esto está así. ¿Qué pasó? Hicimos esto. ¿Y qué pasó? Y no salió. ¿Y ahora quién te va a ganar? ¿Qué me va a ganar? ¿Quién hay ahí adelante para que me gane? Entonces, ¿cómo están las cosas? Así. ¿Y qué hay que hacer así? ¿Sólo lo podés hacer? De ninguna manera. Pero se lo quiero explicar a la sociedad. Pero eso cambió después del sopapo del fin de semana que volaban los ministros, que finalmente no. Es que lo único que importa para que eso cambie es si la gente demanda eso. Vos tenés que entender que acá hay una demanda y una oferta. La oferta se puede romper los sesos a ver qué inventa. Pero después es lo que quiere la demanda. O sea, si la demanda te cree, si la demanda acepta, si dices, bueno, ahora vamos a ir por esto. Por eso aparece una vez un Alfonsín, una vez Macri, una vez Menem. ¿Por qué? Porque son los tipos que en su momento captaron lo que quería la demanda. Entonces, si es parte del liderazgo de la política, es si la demanda no está instalada ahí, de repente que vos crees las condiciones como para, mirá, yo voy a proponer esto. ¿Y vos qué vas a hacer? Esto. ¿Por qué? Porque esto está así, así, así. Y aquel te va a decir lo contrario y te va a mentir. Y después pasa tal cosa. Entonces te quiero decir, si no es imposible de gobernar. Me parece muy interesante esta charla, porque no estamos hablando de lo que siempre hacemos y por ahí abusamos de vos. Estamos hablando de la política en el más alto sentido de la palabra. Por supuesto. La verdad, ¿sentís que el presidente asumió esto o sentís que todavía sigue rodeado por los grupos? Lo primero que asumió es llegar a la otra orilla y como él manifestó, ser reelecto. Y para llegar a la otra orilla, tenés que tocar timbre en el fondo. Mirá que es un timbre donde ponés el dedo y te electrocutás. Agarrás el fondo en cualquier lugar del mundo. Y en la Argentina en particular, tiene 85% de gente que dice, no sé, pero esto nos cagaron toda la vida. Tenés que ir a tocar el timbre ahí. Entonces, te quiero decir, evidentemente da esa pelea. Ahora, yo creo, yo creo que hay que dejar en default. Y esto no lo digo por el presidente. Acá, sacale el presidente. O sea, yo no tengo que repetir mi lealtad 45 veces por minuto. Todo el mundo me conoce. Porque a los 30 años nadie te conoce. Cuando vos tenés el sentido pirulo, ya saben quién es quién, de dónde viene, sus lealtades, para quién juega, características. Y a mí eso no me hagan repetir más. Pero me agarró la idea de decirte, no jodamos más con la gente. Me agarró. Siempre lo pensé así. Pero la etiqueta, ¿sabés lo que pesa? ¿Sabés lo que pesa? Cuando dices, ortodoxo, liberal, noventista, aquello. Te tenés que ir sacando todo eso de encima. Entonces, en un momento dado, digo, al final se impone la verdad. Y todo el mundo sabe quién es quién. Entonces, no jodamos más a la gente. Entonces, digámosle la verdad. Y digámosle qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y yo voy a hacer esto. Que no es cagarte a vos. Y siempre es trabajar por y para la gente. Y esta es la cuestión. Y te digo, dejar en descubierto la barbaridad que puede ofrecer otro. No es tribunero lo que te voy a decir, me parece. Pero mientras tanto vos le estás diciendo esto. Que decir la verdad, que el tipo dice, pará, a mí la verdad me atropelló. Me aumentaste los impuestos. Me quedé sin laburo. Tengo riesgo de perder el trabajo. Eso fue parte de lo que no quisiste explicitar en el 2016. Porque ese es el debate que en algún momento hay que dar. Ese es el debate en algún momento que hay que dar. Vos tenés 70 años de gasto público en la Argentina. Con provincias o sin provincias. Veintipico por ciento del PBI. Al final vos me decís, ¿qué entiende la gente? Un montón entiende la gente de esto. Viene un gobierno que lo sube 12 puntos. Viene un gobierno que lo sube 12. Sube la presión, los impuestos diría, ocho puntos. Recibe un país con cuatro de superávit y lo deja con cuatro de déficit. En el interín llevó a la estratosfera el gasto público. Yo lo voy a decir con la autoridad de decir esto previo al 2015. Que alguien inmediatamente te llame y lo desmienta. Diga, no, este tipo es un turro miento. Yo me acuerdo. Bueno, yo tengo memoria. Entonces, yo te voy a decir lo siguiente. Es decir, este gasto público es infinanciable. ¿Quién es presidente? Macri, Perón, Mengeche, cualquiera. Es infinanciable. ¿Por qué? Porque yo miro 70 años y esto es infinanciable. Entonces voy a decir, 11 de diciembre del 2015. Es infinanciable esto. Son cuatro números demostrables a la gente. Esto es infinanciable. ¿Por qué? Porque ustedes no ven que en 70 años es así e hizo así. Y esta es la presión fija. Para que yo les pueda bajar los impuestos a ustedes, tengo que bajar esto. Y quiero identificar en los lugares donde los subieron. Deprovisto de emocionalidades. Te digo, están todos los números eso. La suba así, hizo así dos años. Porque no puedo, porque no puedo, el grado alismo. Y ahora la realidad hace así cuatro de los doce. Cuatro de los doce. Por lo tanto, el 10 de diciembre del 2019, el próximo presidente, arranca con este ajuste incluido, con un quilombo en el gasto público también, todavía heredado y no resuelto. Entonces, ¿qué le voy a decir a la audiencia? Vamos a bajar los impuestos. Y este, no, este tipo me gusta. ¿Por qué? Porque dijo que va a bajar los impuestos. Entonces yo digo lo siguiente. Si arreglamos este socotroco, hay que tomar la decisión política que va con trabaja de impuestos. Entonces encontraste el equilibrio del fisco a las piñas. Quedaste todavía arriba del gasto, que es infinanciable. Es infinanciable. O vuelve la inflación o te tenés que endeudar, es infinanciable. Es infinanciable. Hay que soñar que alguien diga, este tipo no me caga, este tipo está diciendo la verdad. Y por supuesto, probar que es así. Entonces yo digo, si ajustamos esto ahí, en su medida y armoniosamente, y lo tengo sentado a este que de River, a este que de Boca, a este... Porque estos dos pueden ser presidentes en el futuro. Y entonces lo van a hacer para mí, pero no me queda para mí. Porque además yo quiero sacarme la foto con ellos dos. Y que la sociedad sepa que estos dos colaboraron para esto. Ahora, tenemos que bajar acá. Para que contra esto yo bajo este impuesto, este impuesto, este impuesto... Si me bajan esto. Y va al Congreso. Pero sabés que te van a contestar emocionalmente. Y el ajuste es siempre lo mismo. Cagás al que menos tiene y favorece a los más grandes. Es que no va a ser para cagar al que menos tiene y favorecer al más grande. Si, ¿quién te dijo que bajando expuesto favoreces al más grande? No, en el ajuste. Yo conozco un montón de gente que entiende claramente que si vos tenés una economía sana, donde se gana plata, hay laburo. Y la gente quiere laburo. Entonces... Pero más vale, yo lo comparto. Te lo contesto desde el lado de la emocionalidad. Te dicen, vos decís que tenés cuatro puntos todavía de déficit infinanciable. Hay que ajustar. El ajuste siempre pasa por los mismos y los beneficios son los mismos. Es lo que se dice. Lo primero que contesto a eso es que de la mano de la emocionalidad te cagaron los últimos 100 años. Entonces, ¿qué querés que te diga? Siempre hay respuesta para eso. Siempre hay respuesta. Lo único que hay es, A, tener algo consistente. B, explicárselo a la gente. C, no querer hacerlo solo. No, porque no tenés el Congreso. Porque acá Menem tuvo todo el Congreso. Y Kirchner tuvo todo el Congreso. Y terminaron mal también. Bien. Entonces vos lo tenés que negociar. Y lo tenés que negociar bien, abiertamente. Como son las cosas. Vos, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Mirá. Déjame que te haga el siguiente ejemplo. Vos tenías un agujero de 500 mil millones de pesos que llevar a cero. Porque en realidad era menos. Pero primero subía por el fondo del Conurbano, la Copa... De 500 vos tenías que ir a cero. La mitad son las retenciones. Costo político del presidente. Le dijo que no y las embocó. Costo político del presidente. Pero es todo plincaja para ir de esto a cero. Y paga el costo político. 100, 100 y pico. 150. Y ahí llegás a 400. Es seguir terminando con los subsidios. Paralización de la obra pública. Costo político del Poder Ejecutivo. Y 100 del 500. La discusión en el Congreso. ¿Vos tuviste la sensación que en el Congreso se discutía 100 de 500? ¿O quemar todo? ¿No tuviste esa sensación de ahí? No. Pero hagámoslo de vuelta por la pena que la entiendo. ¿Quién explicó esto así? El déficit... Nadie. ¿Quién eso? ¿Quién explicó esto así? Después me dejaron los papeles. Por supuesto. ¿Había 500 mil? Vos tenías 350. Que con subas comprometidas llegaba a 500. Y 500 vienen los muchachos y se tendrán que ir a cero. Tenés que ir a cero. Y de golpe. 50 y tenés que ir a cero en un año. Que son los 4 puntos. Tenés que ir a cero. La realidad. La realidad. La verdad. ¿Querés no ir a cero? Bueno, yo me voy y defaultea. Antes de pedirle plata de adentro. Entonces esto. La mitad. La mitad. Después de todo lo que dijo en su campaña. Pone los huevos arriba a la mesa y dice. Bueno, vamos con la retención. 250. 100. Te estoy dando números redondos para la tele. 100, 150. Es. Tengo que seguir bajando subsidios de la luz. Del GAI que yo. Porque. A lo heredado. Me autoenquilombé. Porque con inflación y con devaluación me autoenquilombé. O sea, que por más que me aumentaste la tarifa como me aumentaste. Me corriste el arco. Exactamente. Exactamente. Y 100. Era el traspaso a las provincias. Y qué sé yo. Al fondo sojero. ¿No tuviste la sensación de que tuvieron un mes y medio que se caía al mundo? Que si no volvieron. Entonces yo digo. Che, pará. Entonces yo digo. Vamos a involucrar a más gente en este tema. Este. Y que el congreso resuelva. Porque la política tributaria. ¿Por qué tenés que ir por la mitad de este congreso? Y es porque si tomás mate esperando que se resuelva esto. Te llevaba puesto. Entonces vos con cuánto entras. Y yo 250. A costa de qué? De las retenciones. ¿Por qué hay retenciones de nuevo? Por el quilombo. ¿Vos te crees que yo no me doy cuenta que 80% de este ajuste fue nueva tributación? ¿Qué haces? ¿Te entregas? No lo estoy justificando. Lo estás explicando. Yo tendría que estar tirando mierda por todo lado ahora. Después del 10 de diciembre del 2015. Me presentaste acá como el campeón del mundo. Que se dio lo que yo dije. Y sí. Que te aclaro que 200 veces dije cosas que no se dieron. Así que no me voy a hacer. Pero una bestia como yo en Colombia la descripción fue eso. Pero no importa. Entonces te quiero decir. En lugar de eso es ver cómo salí de tequilombo. ¿Por qué? Porque no es piscite la herencia por esto, por aquello. Y ver cuál es el horizonte. Vos sabés que yo creo un montón en darle horizonte a la gente. Pero no sobre la base del relato. Relato no. No más relato. Vos sabés que viene la encuesta. ¿Cómo da? Para el orto. Pero cree que va a estar mejor la gente. ¿Fenómeno? El día que viene cómoda para el orto. ¿Y cómo cree que va a estar? Y va a seguir para el orto. Ahí se preocuparon. No puede ser. No puede ser. No puede ser más. No creo. Vos me decís. Pero crees en ir al frente. Por supuesto. Todas las mañanas lo levantamos. Y contento. Querés ir a por más y demás. Y no te querés jubilar nunca en la vida. Digamos. Es lo que uno lleva en la zona. Es personal lo que te pregunto. Es profesionales. O sea. Apartemos las personalidades. Algunos deben ser amigos tuyos o no. Pero digo. La irrupción de parece un nuevo ministro coordinador como Dante Sica. Que empieza a tomar. ¿Es mejor? ¿Va en el sentido que corresponde o no? Puede ser. Pero despersonalicémoslo. Puede ser. En este ejercicio. ¿Qué querés que haga Sica? Pero digamos. Sácalo a Dante. Lo conozco hace 30 años. Buen tipo. Todo fenómeno. ¿Qué digamos? En estos ejercicios rígidos. Greenpool se peleaba con Joaquín Ferrán. Y Cavallo se peleaba con Kehler y qué sé yo. ¿Qué querés hacer en estos ejercicios? Son ejercicios muy rígidos. Ahora vos me decís. Che, sobre esa base. No. Hay laburo al pedo y no al pedo. Todos los días. La gestión te come. Si querés estar 8 horas, estás 8 horas. Si querés estar 12, estás 12. Si querés estar 17, dice. Encima te joden lo de la oposición. Te hacen denuncias. Ese es otro tema muy relevante. Justicia y judicialización. Que paraliza, detiene. De contra. Imagínate si acá ahora vos tuvieras que privatizar. Utilizar teléfonos, electricidad. ¿No te imaginas? Una cautelar de primera instancia. Escuchame. ¿Y cómo se hizo? Si alguno se tienta en el gobierno a decir. Es el año que viene, el año electoral. Y juega al gradualismo, al relato. No, pero ¿cómo saltás el cerco este? De chamuyo puede ser. De realidad tenés el triple cero. Cero en política monetaria, cero fiscal. O sea, es rígido. Es página 1, capítulo 1, tomo 1 de 1944. O sea, tengo que revisar si está la palabra feminismo, gender, inclusive, que no existían. O sea, es... Ya que puteaste mucho, ya se me siento habilitado. Vamos a comer mierda unos cuantos años. No necesariamente. De ninguna manera. De ninguna manera. Es que justamente esto que estamos discutiendo es para dejar de comer. Está bien, digo, pero ajustás. El próximo gobierno, el que sea, tiene que... Esos cuatro puntos que faltaron que vos recién mostraba. Claro. Hay que abrirlo, mostrar dónde está en el gasto, mostrar qué se hizo. Darle una solución. Les pregunta muy gansa. Las tasas, como están ahora, ¿son sostenibles? No. Porque las tasas, como están ahora, está claro que son un elemento de la coyuntura que... De parte del apriete, para que escupa los dólares, para esto, porque se te espiralizaba. Toda esa historia. Y que debiera tener un sendero decreciente. Pero hemos tenido un diálogo... Claro. Hemos tenido un diálogo medio de carácter estructural, más que coyuntural. Y me encantó. Por eso. Entonces te quiero decir, si no es 70 y es 35, ¿qué cambia? Vos me decís, igual te inhabilita. Acá la historia es saber si querés hacer las cosas en serio o no. Vida hay. Si no ves que vida hay. Y aparte de algo que vos dijiste, oferta y demanda de confianza. Por supuesto. Si te creen o no te creen. Si Argentina tuvo vida a 5.000%, a 300%, el plan austral fue el plan más exitoso hasta la convertibilidad. ¿Sabés cuál fue su inflación? 80% anual. Vos me decís, ¿cómo 80% fue el plan más? Sí, porque venía de 300, 500. Y fue un alivio, yo que lo viví, no solo que lo viví, era un alivio, fue, uf, pasamos. Claro, y después cuando, perdoname, y te quiero aclarar algo, te quiero aclarar algo. ¿Sabés dónde ganó reputación el presidente Alfonsín para la elaboración del plan austral? Cuando dirigiéndose a la sociedad dice que va a dejar de emitir moneda. En cadena de radio y televisión lo dijo, me lo acuerdo como si fuera ahora. No quiero, no sé si no fue el 12 de junio del 85 o algo así. Algo así. Nos queda nada, un minuto para decirlo. Pero perdoname, mirá el compromiso que tomaba el tipo. Que por supuesto cuando aflojaste y el crédito hipotecario en el 87, de nuevo. No traiciones esa regla que defiendo, que con lo que se habla con los amigos, en este caso un amigo tuyo que es presidente de la nación, no transgreda la regla. ¿Lo ves al presidente convencido, con un equipo convencido de que la verdad garpa mucho más que el relato? Y yo creo, digamos, nunca lo hemos hablado en estos términos, pero digamos, lo veo un lector de la realidad, y esto es lo que está ocurriendo en la realidad. Es parte de la responsabilidad de la sociedad de mandarlo. Yo no me quedo sobre él, es parte de la sociedad de mandarlo. No me mientan más, es parte de la sociedad de mandarlo. No me mientan más. Díganme cómo son las cosas, aunque a vos no te pasa en la vida que, decime cómo es, decime cómo es, no me mientan, no me gusta. Ahora vos me decís, no te encontrás con gente diciendo, mentime que me gusta. Puede ser. Yo creo que el día que sean más, seamos más, lo que quiera que te digan, la verdad, ahí habrá cambiado un montón ese tema. No me resigno. No me resigno a que tengas que mentir para ganar una elección vendiendo espejitos de colores. No puede ser. Sobre la hipótesis que dejá que primero ganemos y después vemos qué hacemos. Me gustó mucho esta charla. Gracias por venir, Carlos. Gracias a vos. Esto es Luis Nogores, entrevista. Hasta la próxima.